Abogados revelaron la estructura de una empresa supuestamente creada para hostigar al expresidente Ricardo Martinelli. Detalles en la siguiente nota. Según una publicación del diario Panamá América, fuentes policiales a lo interno de la presidencia revelaron que la estructura clandestina que habría armado el Consejo de Seguridad y los gestamentos policiales para el hostigamiento contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, tiene como base la creación de una empresa fantasma para ejecutar compras y alquileres ilegales y con fondos públicos. Según esta publicación del diario Panamá América, se trata de las sociedades inversiones Thompson y Padrón S.A., en donde aparecen como directores dos unidades del Consejo de Seguridad Verónica Mendoza, alias Yanina, y Raúl González, alias Samuel. También se registra entre los directores de Thompson y Padrón S.A. el agente jubilado del Consejo de Seguridad Pablo Gallardo, quien aún presta servicios de infiltrado para las operaciones clandestinas de interés político pagado con recursos del Ministerio de la Presidencia del país. Según la publicación de Panamá América, desde la sociedad Thompson y Padrón S.A. se han alquilado casas y vehículos y se han realizado compras de equipos de videovigilancia como cámaras, grabadoras, GPS y computadoras. También se han adquirido equipos rastreadores inalámbricos para seguir vehículos. Se han contratado servicios telefónicos pospagos para agentes de inteligencia satélite. Y hasta se han logrado tramitar cuentas bancarias para administrar y el financiamiento de las operaciones de hostigamiento en contra del candidato presidencial de la República, Ricardo Martinelli, y su entorno más cercano y la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Además, fuentes policiales revelaron a Diario Panamá América que desde la policía también se creó un equipo de comandos con entrenamiento especial en asalto de edificios, toma de rehenes y combate urbano al mando del sargento primero Pedro Valdés Mudarra, conocido dentro de la Unidad de Fuerzas Especiales como Cristiano. Este miembro de la Fuerza Pública fue visto dirigiendo un operativo de hostigamiento contra la Embajada de Nicaragua en Panamá, ejecutado hace dos semanas. Informes a lo interno de la Policía Nacional le revelaron a Panamá América que por esta acción en contra del exmandatario Ricardo Martinelli, el sargento Pedro Valdés Mudarra fue premiado con el ascenso directo a su teniente en el acto de ascenso que se dará el próximo 14 de abril. El secretario general del partido Realizando Metas y Vocero de Ricardo Martinelli habló sobre el hostigamiento del Consejo de Seguridad en contra del exmandatario del país. Desgraciadamente aquí a cada rato hay asaltos, robos, porque el Consejo de Seguridad desde los tiempos de Varela y ahora también se han dedicado a espiar y perseguir y hostigar a Ricardo Martinelli a quienes somos sus colaboradores y su familia. Y mientras eso el pueblo panameño sigue sufriendo la creciente inseguridad. Con información de Diario Panamá América, Linda Brand, Next Noticias.